hola mi queridísimo pistis bienvenido de nuevo a este tu canal mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vamos a ver qué te depara este mes de mayo que hoy vamos a ver cómo van a ir influenciándote esta energía primero veremos la primera quincena con esa influencia de la luna llena perdón de la luna nueva en el signo de tauro y luego veremos la segunda quincena con esa luna llena en el signo de sagitario y comenzamos con el 4 de bastos que es la carta que nos salió en tu lectura anual que la tienes ahí abajo en la cajita de descripción o te la dejo por aquí así que te invito a que te quedes hasta el final para no perderte absolutamente nada de este maravilloso mes que te espera mi queridísimo pistis fíjate el 4 de bastos esta carta nos indicaba que durante este mes el 11 11 iba a ser muy muy positivo para ti es como iba que iba a ser un mes mágico de acuerdo porque porque todos esos conflictos que hayas estado viviendo durante estos meses atrás pues iban a ser resueltos es posible que pues lograr asistirás mejor dicho a una celebración a un cumpleaños de alguna persona alguna celebración de alguna fiesta y en esa fiesta pues como que te ibas a encontrar en tu salsa no que ibas a disfrutar pues mucho de eso o también puede ser una boda un bautizo una unión de algo pero que ahí va te ibas a encontrar pues contigo mismo o contigo misma y vas a estar vas a estar muy excitado durante este mes o sea empiezas el mes como muy excitada no muy excitado es como que necesitas todos esos cambios cambios de aires superas esos límites físicos esos límites mentales como que tienes la energía muy fluyendo muy 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 corriendo no ahí corriendo a toda a toda pastilla que digo yo entonces es como que todos esos conflictos que podrías haber estado viviendo van a tomar ya pues solución no están en vías de solución así que vamos a ver qué es lo que las cartas quieren decirte para este mes muy bien una cartita para pistis por favor esa carta es muy positiva la verdad que es una carta muy positiva para empezar el mes de mayo y efectivamente rompes con todos los límites y te vas a sentir como muy realizada o muy realizado de acuerdo recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve también que es para pistis de sol luna ascendente y venus el sol es tu esencia la luna son tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus pues el amor que recibes que das o te das a ti mismo por eso siempre digo mi queridísimo pistis que es muy importante chequear la lectura de tu ascendente bien porque te estás moviendo en esa energía o para complementar bien como puedes ver están todas las cartas pues boca para abajo de acuerdo para hacia abajo porque porque esta es la primera quincena que vamos a vivir con la energía del signo de tauro la energía de su luna nueva y esta es la segunda quincena que estaremos bajo la influencia de la energía de la luna llena en sagitario así que vamos a ver cómo empiezas este mes de mayo mi queridísimo pistis fíjate empezamos con la sota de bastos la sota representan a personas más la sota de copas perdón la sota representan a personas más jóvenes de acuerdo más jóvenes que pueden ser pues nietos hijos sobrinos personas pues que están así en la edad de la adolescencia esta sota viene a traer a decirte un mensaje de que es momento de que empieces a sentir todas esas emociones es como que esa inestabilidad emocional que has estado viviendo se ha convertido como en una obsesión por eso no salía el cuatro de bastos porque porque es como que estás en desarmonía en desorden y necesitas quitarte todos esos conflictos o todos esos límites y empezar a disfrutar es como que esta carta viene a decirte que tienes que darte mucho amor tomar ese compromiso contigo escuchar a tu intuición sacar esa creatividad y sentir cada una de las emociones que estás sintiendo ahora mismo porque porque sentir todas esas emociones te va a traer un gran aprendizaje así que esta sota viene a traerte el mensaje de que es momento de cuidar de ti y de ver qué es lo que realmente quieres a nivel interno vamos a continuar con fíjate el 7 de bastos esta carta nos indica que has estado insegura inseguro tienes miedo tienes dudas estás confundida de acuerdo no confías en ti pero tienes que tener ese compromiso es momento de reflexionar y de sacar ese coraje tienes que poner empezar a poner límites a los demás poner límites a personas a entornos a situaciones de acuerdo que son bastante tóxicos para ti es momento de poner esos límites y decir hasta aquí hemos llegado porque porque puede ser que te veas envuelta o envuelto en alguna situación comprometida al no poner esos límites pues todo el mundo te mete en el mismo saco entonces como que al final hay conflictos o situaciones que no van contigo y tú te ves envuelta o envuelto en ellos por eso tienes que poner esos límites reflexiona y saca todo ese coraje y esa fortaleza que te caracteriza de acuerdo y lucha lucha también por lo que tú quieres es momento de reflexionar para plantar esa gran semilla con esa luna nueva en el signo de tauro que te va a dar pues un común nuevo comienzo a nivel físico que es lo que a ti pues como que ahora te tiene así un poquito preocupado o preocupada vamos a ver cómo continúa esa quincena esa primera quincena del mes y fíjate que nos sale el as de bastos como bien te he dicho el los las lunas nuevas son nuevos comienzos es momento de plantar esos nuevos comienzos esa nueva semilla y los ases también son nuevos comienzos hay perdona no es la sota de bastos pensaba que era el as pero no es la sota de bastos otra sota fíjate que la vemos ahí con la pirámide o sea tengo un sorte hablando de este maravilloso monumento ahí lo tienes que es totalmente energético o sea tiene muchísima energía bueno pues una sota que es la sota de copas te trae toda el mensaje de que te tienes que dar amor toda esa ternura y ahora la sota de bastos viene a traerte una propuesta muy emocionante una propuesta que quizás seas incapaz de desoltar es como que al final te está impulsando a lo que realmente te hace falta y es sacar esa valentía tomar la iniciativa de lo que realmente importa y volver a tener esa confianza en ti es muy probable que tengas que sanar algunas heridas que llevas arrastrando de tu niño interno pero al final esos son nuevos comienzos y nuevas semillas que vas a plantar durante esta luna nueva en el signo de tauro veamos cómo estarás a mitad de mes que es como justamente la mitad cómo te vas a sentir mi queridísimo pistis pues fíjate nos sale la carta del ermitaño el arcano mayor número 9 la carta de virgo mira pobre gatito que va ahí alumbrando con esa farola y efectivamente es las cosas se te están haciendo cuesta para arriba todo eso a nivel emocional que estás viviendo se te está haciendo cuesta para arriba pero a mitad de mes necesitas reflexionar contigo necesitas ver qué es lo que realmente quieres auto explorarte de acuerdo conectar con tu contuyo interno con tu espiritualidad para pegar esa gran transformación necesitas buscar la luz al final del túnel y encontrar esa iluminación y de qué forma puedes hacer eso pues meditando pasar tiempo en soledad leyendo libros de autoayuda buscar un buen coach que te guíe un buen psicólogo que comprenda que este sea pues que esté fuera de todo tu entorno no que sea una persona que no tiene nada que ver que no sepa nada de tu vida para que te guíe para que te dé ese mejor consejo es momento de reflexionar meditar y sobre todo de pasar tiempo contigo misma o contigo mismo para encontrar esa respuesta a todas esas preguntas así es como te vas a encontrar a mitad de mes porque fíjate que predominan los bastos de acuerdo y eso es a nivel espiritual estás como muy tocada o muy tocado en ese aspecto veamos como no la energía de fuego es la energía de bastos es la energía de fuego y ahora veamos esa luna llena del signo de sagitario que también es en un signo de fuego que finales llegan para ti pues mira empezamos con el rey de espadas va a haber una gran transformación fíjate que tiene mariposas ahí en su trono y está la última quincena del mes de mayo vas a necesitar la ayuda de esta persona pero esta persona te va a dar la ayuda que necesitas necesitas a nivel terrenal a nivel de lógica no todas esas dudas que sea de arreglar papeles de solucionar problemas pero problemas burocráticos de acuerdo todas esas dudas que sean manejadas en esos ámbitos en esos niveles entonces este rey viene a darte su consejo viene a darte su punto de vista y ello te va a traer la respuesta o la claridad que tú necesitabas a la hora de solucionar esos problemas más terrenales más de papeles más terrenal de acuerdo entonces busca ayuda a esa persona así es como empiezas esa primera quincena primero está la ayuda emocional y luego la ayuda más terrenal veamos en plena luna llena en el signo de sagitario que es final es lo que trae para ti fíjate que seguimos con los bastos mucha energía de fuego en tu lectura el 9 de bastos esta carta el 9 de bastos nos indica para ti pues que efectivamente tienes que mantenerte en pie que tienes que es muy probable que necesites defenderte de algo de acuerdo prepárate para los grandes cambios que llegan porque llegan grandes finales y necesitas estar preparado o preparada es momento de experimentar todos esos cambios que te van a llevar a esa confianza a esa seguridad en ti mismo en ti misma otra vez ya dejarte de sentirte vulnerable ante alguna situación sí que es cierto que vas a sufrir pues quizás algún desgaste a nivel energético pero bueno eso se recupera pues ya sabes quitándote toda pues dejarte de rodear de personas tóxicas y escucharte mucho más a ti que es lo que tú deseas y que es lo que tú quieres y sobre todo puedes entrar en meditación y como te he dicho con la ayuda de ese coach o de esa persona o esos libros de autoayuda esas meditaciones guiadas bueno todo eso que nos ayuda a crecer a nivel emocional y a nivel espiritual veamos cómo acabas el mes de mayo pues fíjate con otro arcano mayor nos han salido dos arcanos mayores para ti de momento y nos sale la carta de la justicia efectivamente el arcano mayor número 11 que fíjate que el 4 de bastos es un 11 de acuerdo número maestro que simboliza la individualidad simboliza el yo simboliza el autodesarrollo el autodeterminación la creación de las cosas pero independientes de acuerdo la carta de libra el arcano mayor número 11 la carta de la justicia la carta que te pide el equilibrio la carta que te está pidiendo que dejes todo ese pasado atrás la carta que te dice que si tienes algún papeleo a nivel judicial o a nivel burocrático se va a solucionar y eso va a salir a tu favor antes de lo que tú esperas y seguramente pues sea a finales de mayo principios de junio de acuerdo es que es como que vas a ver las cosas con muchísima más objetividad y vas a tomar las decisiones correctas es momento de valorar es momento de hacer balance y de ver realmente qué consecuencias han tenido tus actos a partir de ahora no entonces fíjate es momento de dejar cosas atrás cierras una puerta con esa luna llena porque recuerda que son finales algo finaliza algo que te ha llevado de cabeza durante mucho tiempo pues llega a su fin porque luego fíjate que nos sale el caballo de oros o de pentáculos lo vemos ahí el gatito subido encima de ahí del carnero y esta carta nos indica bueno que aunque las cosas han ido lentas porque este caballo es uno de los caballos que van despacito en la carta del tarot aunque las cosas hayan ido lentas el objetivo era poder conseguir eso que deseabas no poder conseguir llegar a la meta aunque ha sido cuidadoso o cuidadosa y prudente pues has pedido ayuda y esa ayuda pues te ha llevado a tomar la decisión correcta te ha llevado a en que te enfocadas realmente en la meta te ha llevado a tener esa dedicación para ti y ser realista y eso te ha llevado a encontrar ese equilibrio y esa estabilidad así que no seas muy testarudo o testarudo o testaruda perdón y empieza a fluir porque realmente lo vas a conseguir vas a conseguir superar esos obstáculos pero tienes que ir poco a poco primero el uno luego el dos una semillita y luego otra de acuerdo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías tus ángeles el universo las cartas del tarot muy bien una cartita para piscis por favor efectivamente hay mucha energía de fuego en tu lectura aries leo y sagitario y eso significa a nivel espiritual recuerda que esta lectura es general así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve mira que nos sale la reina del verano la reina de copas nos ha salido un rey una reina mucha gente a tu alrededor dos sotas tienes mucha gente que te apoya mi queridísimo piscis así que tienes que ser consciente la reina del verano la reina de copas esta carta te dicen que al final vas a conseguir hacer caso a tu intuición es verdad que se te van a despertar poderes psíquicos pero tú mi queridísimo piscis eres ese signo el signo de de la iluminación de maestros de grandes maestros si te lo trabajas lo puedes conseguir y que te dice el cisne ahí lo tienes maravillosa ella te dicen te encuentras en un momento profundamente emotivo y de notable y elevada intuición en el que puedes confiar por completo pero ten cuidado no vaya a ser que hagas caso omiso de tus propias necesidades mientras te ocupas de los demás efectivamente tienes que pensar en ti que es lo que tú quieres no hagas caso omiso de lo que tu cuerpo te está pidiendo enfócate en ti y ábrete pues a todo a toda esa maravillosa energía psíquica y emocional espiritual que te va a llevar a ver cosas realmente increíbles mi queridísimo piscis porque luego fíjate que se nos queda el arcano mayor número 5 ahí lo tienes que es la carta de el sumo sacerdote efectivamente necesitas un coach a nivel emocional a nivel espiritual el arcano mayor número 5 vemos ahí mariposa una mariposa grandes transformaciones fíjate que majos los osos polares pobrecitos que están en casi en vía de extinción y que te dice el oso polar te dicen aprovecha esta época de profundo crecimiento espiritual puede que te sientas llamado a hacer el papel de mentor que necesites un nuevo maestro o que quieras pasar tiempo con otras personas que recorren también un camino espiritual bueno pues ahí lo tienes fíjate cómo se sincronizan las cartas y efectivamente necesitas a un guía espiritual nos han salido dos arcanos mayores tres arcanos mayores la carta del sumo sacerdote la del ermitaño y la de la justicia la carta de libra la carta de virgo la carta de libra y el del sumo sacerdote porque necesitas entrar en conexión con tu yo interno necesitas meditar todas esas situaciones y ver la verdad de muchas situaciones y encontrar el equilibrio de acuerdo vamos a ver qué te quieren decir para ti tus guías tus ángeles el universo muy bien una cartita para pistis por favor vamos a ver mi queridísimo pistis que es lo que te quieren decir para ti tus ángeles de la guarda que están ahí pues guardándote para ti vamos a ver va a ser un gran cambio este mes o sea pero tienes que reconectar contigo mira nos sale un milagro para ti ahí lo tienes fíjate pausa el vídeo y lee la carta si quieres ahí la tienes y que te dicen querido mío o querida mía incluso si has perdido todo tu optimismo no dejes que la esperanza se vaya porque yo tu ángel de la guarda estoy siempre a tu lado confíame tus preocupaciones y confía en el poder sanador del amor por favor has de creer que nunca estás solo o sola juntos trabajaremos sobre cada uno de nuestros de tus problemas el tiempo todo lo cura la magia y los milagros están listos para manifestarse ahí lo tienes y efectivamente la magia y los milagros están listos para ser manifestados ante ti así que confía en que todo es posible mi queridísimo pistis porque luego en la base mira que nos sale tu ángel de la guarda que viene a darte ese mensaje ahí lo tienes a ver si quiere enfocar porque las naranjas le cuesta un poquito ahí está mi queridísimo pistis que te dice tu ángel de la guarda pues te dicen ten confianza todo sucede en un lapso perfecto de tiempo formas uno con la voluntad divina céntrate únicamente en el amor y todos tus deseos más profundos tomarán forma en el momento más adecuado ten paciencia yo tu ángel de la guarda cuido de ti bueno pues ahí te ha dicho tu ángel de la guarda que tengas paciencia está cuidando de ti así que no desesperes solo tienes que trabajar en todo en todo eso a nivel emocional de acuerdo en todos esos límites en todos esos conflictos y en ese desorden o en esa desarmonía que has estado viviendo o que vas a vivir de acuerdo vamos a ver que nos quieren seguir diciendo los dijes los dijes son iniciales letras y signos de personas que están en tu vida que pueden aparecer en ella o que se marchan pueden ser nombres, apellidos, seunónimos o apodos de acuerdo fíjate que nos han salido muchas letras ya como bien te he dicho hay muchas personas a tu alrededor así que vamos a ver que te quieren decir ahí las tienes la A, la S, la J, la F, la V y la E agárrenlos solamente si les resuena por favor la vocal A, la S, la J, la F, la V y la vocal E y los signos que nos han salido pues fíjate que nos ha salido el signo de cáncer el signo de libra que tenemos ahí su arcano mayor la carta de la justicia y el signo de leo para que saques el león o la leona que llevas dentro mi queridísimo pistis ahí lo tienes cáncer, libra y leo un signo de agua, un signo de aire y un signo de fuego que hay mucha energía de fuego en tu lectura ahí lo tienes recuerda que en libra está el nodo sur dejar cosas atrás el pasado termina para ti suscríbete, dale a un like, compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón gracias mi queridísimo pistis por todo tu apoyo, por todo tu cariño de corazón deseo que esta lectura se manifieste para ti que hagas ese trabajo, que soluciones todos esos problemas burocráticos también esos problemas emocionales las cosas de palacio van despacio pero lograrás ver la luz al final del túnel que pases un feliz mes de mayo y espero que nos veamos muy pero que muy pronto muchísimas gracias por tu apoyo